Yo no era consciente de la gravedad de mi enfermedad que tenía, incluso todo mundo hace como que unos seis años me decían, ¿y usted cómo camina de mal? Y la gente me veía caminando y como que se asustaba. Cuando ella caminaba, ella se agarraba de las rejas, por eso cuando ella dice que la gente le decía que me da miedo verla caminar, es porque mi mamá se agarraba de todos lados, se agarraba de las rejas, de los árboles, ella cruzaba, ella cruzaba un andén, subía un andén y cuando ella estaba subiendo el andén, ella no sabía si iba a subir, ella le hacía y muchas veces se caía. Yo no afirmaba los pies, no los ponía bien, como que me equivocaba y no ponía los pies donde era, sino en otra parte, pero me iba y me caía. Pues imagínense la inseguridad, sentirse uno que no puede poner bien los pies en el suelo, para mí era complejante. Y para la gente que vivía conmigo, mi hermano, incluso me trajo una silla de ruedas un día. Y dice, ay, yo en eso, yo no. Otro día me trajo un caminador, que para que lo ensayara a ver si podía caminar bien. Yo le dije, no, qué pena, yo eso no lo voy a usar. Otro síntoma era el control de esfínteres. Eso sí era muy marcado, o sea, era muy, muy marcado. Ella tenía que estar yendo cada tres horas al baño. Entonces, eso afectaba la vida cotidiana. Me tenía que levantar inclusive a medianoche y no alcanzaba ni a llegar al baño. Más tarde, a pedido de mis hijos, que ellos mismos eran conscientes de mi enfermedad, que por favor fuéramos a la Santa Fe. Llegué allá, encontré al doctor Jaquín, afortunadamente. Él fue el que me ordenó exámenes, me diagnosticó, me hizo una cirugía, que fue la de la válvula en el cerebro, e inmediatamente yo vi que empecé a mejorar. Incluso mis vecinos, toda la gente por aquí que me conoce, me dicen, ¿usted qué se hizo? Que ahora camina divinamente. Todo el mundo me lo dice, yo me quedo. Pero, y efectivamente, yo me siento más segura. Yo camino muy bien, yo corro. Ya soy capaz de subir escaleras sin cogerme. Todos los días voy al parque, hago mis ejercicios una hora. Y me siento pues muy bien, divinamente. Ella volvió a tener su vida, a tener su rutina, a tener su independencia. Ahorita caminamos normal, como debe ser, se cansa lo que se debe cansar a una persona y descansamos y volvemos a caminar. O sea, es totalmente, el cambio es totalmente. ¿Era eso o caminar con una silla de ruedas y ella sentada ahí? Yo iba a quedar como un ente y como estoy en este momento, cada ambas uno tiene que dedicarse a su salud y también ir a donde todo tiene que ir, como tiene que ir y como los especialistas lo dicen. Yo pensaba que mi problema era que no podía mover bien las piernas y todo. Y mire que no era, era hidrocefalia. Yo los invito a que vayan, consulten, investiguen y también que pongan mucho de su parte. No solamente lo que la ciencia nos diga, si uno también tiene que estar ayudando a todo eso que la ciencia nos dice, ¿no? Por eso fíjense que yo no dejo los ejercicios ni los dejaré nunca. Y mi actividad diaria, yo quedarme sentada en una silla todo un día, no es conmigo.